Y el expresidente de la República, Hipólito Mejía, consideró que la decisión del gobierno dominicano de acoger al narcotraficante cubano, Willy Falcón, dañará la imagen del país. Rentería Montero trabajó en la historia, nos cuenta más. El exmandatario, que mostró sorpresa con la decisión de las autoridades, expresó que de haber dependido de él no habría dado acogida al narcotraficante en territorio dominicano. No lo aceptaba. Yo tenía la libertad de que cuando no estaba de acuerdo con una cosa decía que no, y cuando estaba de acuerdo decía que sí. Hipólito Mejía manifestó que sobre el caso se enteró, por lo que reseñaron medios de comunicación. Sin embargo, sostuvo que ello tendrá repercusiones. ¿Hace daño la imagen del país, presidente, la presencia del señor narcotraficante? Yo pienso que sí, pienso que sí. ¿Adivinante nacional? Sí, 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 porque se ha resectado todo eso, aunque aquí hay mucha gente que se la jugó con algunos dirigentes que van a salir ahora. Al ser preguntado sobre la construcción de un muro en la frontera, esto respondió el también aspirante presidencial. El muro que yo creo, la industria de Dajabón, ese es el muro que yo creo, muro no, yo no estoy de acuerdo, porque ¿qué muro tú le vas a poner por la entrada de Montecristi y por la Isabela y por Pedernales? ¿Qué muro tú vas a poner ahí? Son disparates, son complejos. Eso es solo a Trump, pero nosotros no lo aplicamos. Encuentros, un espacio radial creado por estudiantes de INTED, fue el escenario utilizado por el exmandatario para hablar de su familia y la política. Aquí calificó de locura la posible reelección del presidente Danilo Medina. Él está muy normal, ¿eh? Meterse esa aventura es una loquera, yo espero que no lo haga. Hipólito Mejía se mostró confiado de que el Partido Revolucionario Moderno vencerá a cualquiera que sea el candidato presidencial del PLD. Reintería Montero, CDN.